Ayer pasaban el menemóvil en La Rioja, y Menem que tiene 86 años, que ya es una escoba vestida, que ya no tiene fuerza para nada, que lo llevan de abajo de los brazos como a Eva, cuando la llevaban de abajo de los brazos, decía, ahí va, mirá el daño que le hizo a la Argentina, pero Menem ya está, hermano, Menem ya es cosa juzgada, ¿por qué no vamos por lo que se robaron todos de verdad? Ahora, entonces nos entretienen con Menem, y la verdad que los chorros salen por esta puerta, ponen a María Julia, los chorros salen por esta puerta, la verdad que es bochornosa la justicia argentina, que te juzga después de 28 años, porque que De Vido siga libre, que Cristina esté propuesta, que Máximo, que toda esta cría siga libre, es un daño muy grande para dentro de la Argentina, esto es como decir, tiene cáncer, sí, con esta pastilla se le va el dolor, sí, pero me sigue comiendo, entonces creo que lo que hay que quedar en claro en estas elecciones no es que son candidatos, que son chorros, son chorros, que son sinvergüenzas, son sinvergüenzas, que son lo peor que le pasó a Argentina, son lo peor que le pasó a Argentina, que son unos grandes hijos de puta, son unos grandes hijos de puta, no le eximen que estén en una boleta de elecciones de todas las culpas que tuvieron por destrozarnos el país 12 años, esta es la realidad de lo que hay que decir. Bueno, Babi, hola, mi marido tiene 49, yo tengo 27, hace 3 años que somos pareja, y soy una piba muy centrada, puedo ser una nena cuando tengo que serlo, pero siempre muy educada, podemos hablar de cualquier cosa, tenemos gustos distintos, y nos complementamos muy bien, Paola de José C. Paz. ¿Cuánto tiene el marido? 49, y ella 27. No está mal, 30 años, no, no pasa nada. Ya tiene 30 años me refiero, ya es una chica, claro. Babi, hermoso, todos los años tenemos que renovar el registro porque tenemos más de 70, y antes te cobraban la mitad por eso, pero ahora te cobran igual que a mi hija que tiene 30. Es un negociado. Y a ella se lo dan por 10 años. Es un negociado. No hay criterio, Alicia, dice. Hola, Babi, que nos devuelva registro por 5 años a los choferes profesionales. Renovar dos licencias cada año es un afano, una locura. Ramón de San Martín, abrazos. No, eso lo veo bien, porque los choferes profesionales tienen el riesgo de la vida de mucha gente. Deberían hacerle un psicofísico un poquito más. Sí, más importante. Buenas tardes, amigo y equipo. Quisiera saber qué opinás sobre el presidente Trump de un ataque inminente a Corea del Norte que hoy salió en las noticias. Que me mande un beso, Belén, gracias. No es un ataque inminente, pero hay una amenaza. Vos sabés que hay una isla que se llama Guam, que está en el Pacífico. Estados Unidos tiene una base militar y aérea ahí en Guam muy importante. Tiene más de 6.000 personas, pero además están aviones, los buques paran en Guam. Entonces lo que amenazó Corea del Norte es bombardear Guam. Una locura. Llegar a bombardear Guam, ¿sabés lo que queda de Corea del Norte? La culpa no es de Trump. La culpa es del loco este que está en Corea del Norte, que es un pelotudo, y vive mojando de la oreja a Estados Unidos. Él lo que quiere es que... si lo ataca a Estados Unidos no queda nada. Tiene misiles que llegan a 1.700 kilómetros de distancia. Le mete 24 misiles y no queda nada de Corea. Lo que está buscando, provocando el loquito este... ¿Me pone a pagar el aire? Sí, está congelado. Se le para todo. Lo que pasa es que el problema no es de Trump, chicos. El problema es del chino. Acá dicen, ¿viste que los yanquis quieren corear? Los yanquis quieren atacar a Corea. No. El que está en Corea es un hijo de puta, que vive provocando a Trump y se ríe. A mí se ametralló a uno que se le durmió en un discurso. Él es el cuñado. Entonces lo que hay que hacer es terminar con esa lacra. A los locos, es como Maduro. Estamos discutiendo otro más. No digamos que no es un dictador hijo de puta. Maduro es un dictador hijo de puta. Que el kirchnerismo lo apoya. Pero realmente es un dictador hijo de puta. Lo frenó Mario Alberto Kempe, ¿viste? Sí. A Maradona. A Maradona. A Maradona lo frena a una pastilla. No, no importa. Pero Kempe le dijo, vos no podés decir eso. No, pero es un incoherente. Un tipo como Maradona no le podés... Es como Zulma Lobato. Con todo respeto, es como Zulma Lobato. Tiene el mismo nivel intelectual. Entonces, la historia es que el de este de Corea del Norte, la gente no tiene idea. Cuando se hace una explosión nuclear en Francia, en la Tolón de Mururoa, yo lo que quiero explicar. Primero la fisura que causa, porque no es casual que China esté ahora en un terremoto, la fisura que causa en el globo, en el continente. Y la cantidad de peces que mueren por la onda expansiva. A Maradona.